Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a RimWorld, seguiremos avanzando en el día de hoy, hoy creo que avanzamos, vienen un montón de zombies, va a subir la amenaza a nivel 100, luego tenemos para el día 11 un poco de respiro, no mucho porque después vende otra vez todo y pues aquí andamos gente, vamos a seguir con el túnel este, vamos a hacer aquí la habitación del pánico, proponéis hacer otra habitación como por aquí abajo, puede ser pero hay que salir y hay aquí fuera pues un montón de, esto es un concierto aquí está todo lleno de gente, lo que sí que vamos a hacer va a ser proponer más muros, seguir fabricando piedras, todo fuerte porque Leo tampoco tiene mucho más que hacer, ahora falta comida rapela por cierto, tenemos aquí la serpiente, vamos a hacer un proyecto de comidas que sea carnívoras buenas, no va a ser comidas sencillas, bueno está puesto ya para hacer 4, pero voy a poner un proyecto para cocinarla porque esto se va a deteriorar en cuánto tiempo, en 15 horas, muy poquito tiempo así que lo vamos a cocinar inmediatamente, van a ser comidas buenas que gastan 15 ingredientes con lo cual saldrán 3, no es mucho pero algo es algo, así que hacemos 3 y punto y así eso lo procesamos y no se nos logra, que luego el arroz está por aquí creciendo también despacito voy a dejar correr el tiempo tranquilamente rapela, vamos a poner aquí un cable eléctrico hasta el final a iluminar todo el perímetro para que esté todo bien iluminadito y aquí tenemos puertas, voy a mantener abiertas las puertas interiores, no esta de aquí sino las interiores porque en algún momento van a saltar el muro y estaba yo pensando, no valdría la pena rapelir, aunque nos carguemos una parte del huerto, sabes lo que te digo, sí tirar un muro por aquí y luego por aquí y luego por allí sí, 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 lo veo, estos son los suelos en los que se puede construir, los que no, porque algunos son demasiado blanditos para poder construir encima así que cerraremos también esto por acá, levantaremos todo esto, vamos a hacer como varios compartimentos, cuanto más haya mejor y habrá que mirar a cero por supuesto, tenemos la mesa de investigación además para el proyecto este que decíais en comentarios os voy siguiendo, en los comentarios os voy siguiendo, voy haciendo las cosas al ritmo en el que se puede pero voy siguiendo totalmente y estoy focus en lo que decís, vamos a hacer aquí una puerta más para poder salir por aquí por ejemplo, vamos a hacer otra puerta más por aquí que haya bien de puertas por todos lados y en la base va a ir hacia el interior poniendo puertas cada cierto tiempo y haremos aquí una habitación, no sé si aquí o por aquí la verdad que me gustaría salir por ese punto que es el más cercano que tenemos porque aquí tampoco hay muchos zombies, con lo cual por aquí sí que podemos salir incluso a lo mejor minar esto y venir por aquí abajo y esa zona estaría relativamente libre vamos a verlo, no he cambiado nada del mod de los zombies, estamos como estábamos me habéis sugerido que bajemos el ratio de spawn de policías, esto o lo otro lo entiendo, pero ahora mismo estamos avanzando así que como estamos avanzando, estamos un poco pillando el truco creo que bajarle la dificultad no nos va a reportar nada vamos a seguir con la dificultad que tenemos, que no es poca, pero está interesante y esto quiero también minarlo en el día de hoy o mañana para tener una línea de tiro libre hacia la parte baja, ¿de acuerdo? alinear puertas rapela igual es mejor idea, sabes lo que te cuento porque si alineamos la puerta con esto que puede ser por ejemplo de acero esta vamos a cancelarla, vamos a cerrar el murete por aquí perfecto, y lo bueno es que seguimos mirando y van a seguir saliendo piedras de pizarra para poder seguir fabricando más muros así que perfecto, por ahí además lo va a hacer Leo que no tiene otro trabajo, Phil, vamos a revisar los trabajos de Phil, Phil, hola ¿qué tal rapela? estoy súper bien ya lo sé, esto vamos a dejarlo en zona limpiar, sí, pero no tan obsesivamente porque no vamos a cocinar tanto, enseguida va a venir a cocinar de hecho tiene un dos en cocina, va a ser el primero que haga y Pixit se ha hecho estas puertas que vamos a mantener abiertas lo que me pregunto yo es si aparece aquí una red de cuevas al estar todo oscuro, ¿habrá zombies o no habrá zombies? porque igual hay que ver, cada vez que salga un icono de estos una alerta de área revelada hay que salir corriendo todo fuerte igual sí, Leo, ¿dónde vas? a cosechar la raíz sanadora ya, te entiendo un montón créetelo, que te entiendo está en la zona de trabajo, vamos a moverlo todo a la zona segura vamos a controlar la zona segura a redefinirla para que sea realmente segura que es intramuros en respecto a la zona anterior, ¿vale? vamos a borrar parte de la zona segura el huerto, sí vale, la raíz sanadora, no esto es una tonta no vamos a pisar aquí, va nada pero sí que vamos a pisar, por ejemplo, por aquí y por aquí para recuperar esa pequeña cantidad de acero que no es mucho sobre todo para poder trabajar haciendo eso que va a venir Hart ¡Ostras, Hart! ¿has dicho Hart, rapela? ¿dónde está Hart? no lo sé va a venir Pixi porque Hart está en otro me gusta pensar que está en el mismo planeta pero en otro multiverso ¿dónde vas? Leo a ver, Leo, perdóname que nos hemos confundido tú y yo fabricar un 2 cortar plantas un 1 ahí va, se me ha olvidado lo de las piedras fíjate vale, Phil, ya he hecho las cerraciones buenas tenemos dos cerraciones de comida estas se estropean en 2.1 días no os preocupéis que nos echaremos a la muela seguro antes y las piedras conforme vayan surgiendo las movemos para abajo nivel de... bueno, de amenaza zombie se pone la luna turbia es que sale la luna enmorona ya esta gente se dice madre mía vaya tema Phil va sin camisetas todo guaper porque estas camisetas son una porquería igual las quemamos no sé muy bien qué hacer con ellas temperatura en casa 21 graditos tenemos cocina tenemos energía hemos avanzado gente poco a poco pero vamos avanzando y Phil a mirar allí perfecto de hecho Phil fíjate que sería más interesante incluso mientras queden piedras mirar esto de aquí abajo si no te importa pues hombre no me importa y esta puerta abierta perfecto así tenemos solamente una para entrar y salir que esta sí que aunque de pereza creo que debía estar cerrada siempre tío porque este muro en algún momento van a hacer spawn se van a reunir y van a saltarlo si no nos acercamos mucho aquí pues es posible que no esto va a permitir que siga funcionando genial nos queda parte del huerto en la zona segura es verdad que aquí malocamos una bueno pues una zona de huerto tampoco me parece muy grave y aquí tenemos el puntito de meditación y haría caminos para movernos rápido por aquí pero es un desastre eso si los hacemos los haremos de acero porque se puede alisar alisar el suelo de roca pero cuesta mucho menos hacerlos de acero que ponerte a alisar alisar es un trabajo muy tedioso y muy difícil no difícil sino que les cuesta un montón de tiempo vale Leo mira hay una cosa que no tienes que hacer primo que es cuando fabriques las piedras llevártelas aquí dejarlas en el suelo y ya está vale rápida perfecto y esto para ser movido hacia aquella zona Pixi es que si no va a recoger los bloques también bastante lejos de hecho fíjate que la reserva de bloques habrá varias luego cuando hagamos aquí una habitación haremos un pequeño huequecito para dejar unas pocas piedras por si hay que construir un muro entre medias porque se ponen a romper puertas o lo que sea mira Phil como avanza ya te digo rapela bien y mientras Hart se quede ostras Hart no sé por qué tengo Hart en la cabeza mientras Pixi se quede sin trabajo que vaya trazando por aquí un cable como os digo es más sencillo es mucho más sencillo ir minando y construyendo que alisando las paredes cuesta un esfuerzo grandísimo y no nos va a cundir eso así que vamos a dejar por ejemplo aquí un huequecito de cuatro hueco ocho de distancia hueco ocho de distancia para mantener todo esto iluminado más que nada porque si tenemos que disparar un poco cancerígeno vamos a ver qué es eso si tenemos que disparar que sea más o menos como ágil ocho más hasta aquí por ejemplo lucecita ahí en esa esquinita cuatro por acá y ya desde aquí empezamos a bajar algo así perfecto genial como mola cuando las cosas encajan vale proyecto de minería vamos a seguir mirando por aquí hasta allí esto lo incluimos este 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 y este para poner lámparas de pared y esto lo podemos ya borrar porque esta planificación ya la tenemos súper puesta así que no nos sirve de nada perfecto bueno y de hecho sigue mirando para acá poquito a poco cada vez que salte la alerta esta de zona abierta voy a quitar la pausa porque me da pánico a ver dónde está el grupo cancerígeno me trae un día no solo porque estamos muy fugly hola qué tal pues aquí ha dicho todas las cosas perfecto y vamos a intentar incorporar algún personaje más este va a romper el palito no está por aquí deambulando no sabe muy bien lo que hace como personaje qué tal bien me gustaría incluir más personajes pero tienen que traerlos el juego ya cayó el otro día por aquí catfish por ejemplo y tal mientras seamos poquitos el juego de vez en cuando lanzará a alguien a ver si lanza a alguien que valga la pena porque es que el otro día era un artista tío y los artistas michael te acuerdas os acordáis de michael yo me acuerdo de michael muy fuerte también hay otra cosa interesante que es que podemos hacer las vallas estas de acero incluso y los zombies les cuesta un montón saltarlas eso es cierto podemos a lo mejor poner unas pocas líneas por allí no los frenan pero torpean y se caen porque tienen la patica de goma ¿dónde está Pisi? durmiendo rapela vale vale y hablas durmiendo a veces yo no pero conozco gente que sí ya vale esto ya viene siendo otro material ya es arenisca con lo cual voy a hacer lo que dijo un mayorana que no sé si lo hice ya cortar tozos de piedra sí en general lo que sea para cortar lo cortamos vale perfecto vamos a mover esta piedra de aquí importantísimo porque nos frenan un montón y este trayecto lo vamos a hacer mil veces Phil como está puesto el pick up and howl que es el mod este en algún momento se irá llevando eso para afuera comenzando en el salto ni no aquel dios la música la arenisca es más dura que la pizarra por cierto tanto en mirar no en mirar cuesta más pero las piedras son más resistentes vale la pizarra es como muy quebradiza puerta aquí vamos a poner muchas puertas estarán todas abiertas pero en el momento que tengamos que salir corriendo las cerraremos y ya está voy a borrar parte de esta planificación también para afuera vale Phil seguimos hombre y estos es que se van a juntar en el muro así que habrá que hacer otro muro más por aquí para tener varios vale porque lo que podemos hacer cuando vayan saltando los muros es que realmente lo dejemos saltar y que vengan de a poquitos yo creo que ahí sí que los podemos combatir más o menos leo donde vas aquí a hacer unas a mirarlas ostras otro más otro ni a no más Oni-chan Oni-chan que tal pues yo de disparar bien tengo la voz así como ya ya no me hables que te escucho y aquí viene Fugli lo que pasa es que son adictos y necesitan droga cada poco tiempo y nosotros droga no tenemos porque las drogas son malas en principio para todo el mundo así que no sé mira Fugli a ver vamos a ver las animaciones que monen un montón madre mía vaya habilidad de combate se lo comen perfecto si se lo comen no se convierte en zombie la cintura para mí seguro pues ya el dedo pequeño del pie lo primero el otro dedo del pie empiezan por los pies esta vez está bien y en cuatro horas se muere que se lo coman es genial porque cuando se lo comen no se convierte en zombie trabajadora de la cantera era buena mirando quizá ¿verdad? sí bastante bueno mala suerte la cabeza arrancada fresca fresquísima bueno pues una cosa menos que tiene ya que ya no tiene que peinar ni nada fíjate plastiacero compactado fíjate transportar genial vamos a poner aquí estructuras que van a seguir siendo muros de pizarra no porque la pizarra vamos a gastarla ahí abajo creo pixie se va a levantar pronto leo sigue mirando las estrellas madre mía aquí los los satélites satelitales y aquí habrá que hacer otra puerta más porque hay solamente una y una solo es poco pero la cosa sería esto irlo dejando entrar pero de una forma contenida creo que ahora estamos pillando un poquito el truco al mod estamos incluso investigando ahora mismo no porque lo tenemos paralizado ese proyecto pero ya vendrá hasta que no hagamos el primer bloque no se puede ya vamos a esperar entonces un poco no no quiero esperar nada muro de pizarra muro de pizarra falta una herramienta de priorización todavía para dar prioridad en ring world no existe eso en fin como vas pues aquí en el túnel que está oscuro como vamos que te cuento ya fíjate el ambiente es horrible además ya que las minas suelen ser así oscuras y horribles bien temperatura aquí 21 graditos estamos mejor que en brazos la verdad que por esa parte no hay ningún problema me están sonando las alertas de twitch verdad cada vez que hay quien hace un follow se suena por aquí tengo que reconfigurar unos twinkies bueno se podrían comer pero no vamos a comernoslos claro o sea no y el otro niano también vino y murió el otro del grupo cancerígeno por lo visto sí debe ser esto que han dejado aquí verdad esto es lo que ha quedado unos porrillos unos troncos unas birras muy bien que tal de amenaza ya subiendo cuantos zombies 31 sé que a veces no lleva bien la cuenta en principio deberían hacer spawn de forma natural 60 zombies porque ojo aquí ojo aquí vamos a preservar a film muy fuertemente vas a dormir correcto rapela muy bien duerme hay piedras ya pixie que tal pues voy aquí a construir unos tejaditos ya hay que construir techos ahí ignorame eso prima ignorame eso pixie vamos a cerrar todo esto vamos a ir construyendo movidas que nos hace falta un montón venga pixies ahí estamos pues eso de forma natural harían spawn 60 porque la configuración base del mod está puesto en 20 por cada niano que tengamos nosotros pero claro de repente te viene una oleada que son como eventos aleatorios te aparecen 60 de golpe y ya te metes en 120 o como el otro día estuvimos en casi en 100 y eso es parte del mod también me está gustando la verdad está siendo difícil pero en este momento ya tenemos mucha más capacidad vamos ya estamos mucho mejor que antes y había otro comentario que me encantó que avanzar no es solamente tener una base investigar esto o lo otro es que los personajes siguen vivos y no solamente siguen vivos como decía Luz también en comentarios cada vez son mejores haciendo lo que hacen entonces son más eficientes que están tullidos por ejemplo pixie que le falta una pierna y una mano pues sí esto por cierto bien cuando llegue a cero pues imagino que se hará si Pablo se volcará y que Leo tiene 80 años pero me parece alucinante que una chica a la que le falta una pierna y una mano Phil que le falta un ojillo y a lo mejor un hemisferio cerebral es posible y Leo que tiene 80 años se estén defendiendo de esta forma o sea es una vamos Netflix no sé qué estás haciendo pues eso Netflix o Netflix bueno da igual pixie hacer la puerta perfecto otra zona aislada muy bien tía y ahora seguimos con esto ¿hay bloques suficientes? sí porque esto no se contabilizan pero aquí están disponibles 160 bloques genial bien 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 estos dos neanos duermen ahora vamos a poner la velocidad un pelín acelerada que ya no tengo ni miedo sí que tengo y la investigación seguiremos en cuanto Leo en cuanto esto esté en cuanto tengamos piedra de sobra de hecho vamos a decirle una cosita a Leo para que se organice un poco mejor hacer hasta tener X y ese X que sea 210 ¿0? 2000 ostras no perdóname uy espérate un segundo estamos aquí liando no me deja 200 igual fabricarte por ejemplo cuando haya 100 trozos de piedra que da para hacer 20 unidades de muro dejas mira ya está poniendo tejados tío esto es la configuración de autotechar no me gusta pero vamos a hacer mira vamos a hacer una cosa claro es que es que es esto tío área sin techo no me teche lo de techar porque me lo techas y tenemos techo no teches esto no teches la casa no le quites el tejado porque igual no llueve en la cabeza y tampoco gusta eso y esto pues ni pongan ni quites el tejado déjalo como este estaba pensando en mover el aerogenerador un pelín para atrás pero claro aquí va a haber techo natural de roca que no lo podemos ver todavía pero va a haber techo natural de roca y moverlo de sitio y deconstruirlo ya lo haremos cuando lo tiren abajo que seguramente también eso pase 47 zomos y van apareciendo más vienen haciendo la conga por supuesto porque es de día y como esto está súper oscuro pueden aparecer podemos poner aquí muros para limitar el paso también pero hay que ir a lo mejor la próxima vez que baje la alerta vamos a ver qué tal va la cosa pero creo que la idea no es que la idea es dejarlo sentar de a poquitos sé que también no es el mejor arma el LMG porque dispara tiene muy poquita cadencia no es que no tenga cadencia de fuego es que requiere mucho tiempo para apuntar pero tampoco tenemos otras armas las que tenemos hechos las robamos o sea no hemos sabido fabricar más en ningún momento y bastante es que tiene una Phil o Leo que la recogemos del suelo que iba con una pistola y hubiera sido un desastre eso Phil tú tienes el arco cortito 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 rapela perfecto lo que tampoco bien desconozco es si las armas hacen ruido dependiendo de qué arma sea eso no lo sé mira Pixi como mira las estrellas las nubes rapela que decía perdón Pixi me llamo Pixi ya lo sé y Phil es Jesús pero se llama Phil correcto como decías en comentarios es decir ese es el paciente cero es el caso cero porque le han rozado tantas veces y le han mordido y le han hecho cosas y el tío está que le da todo igual que sí esta es la de almacén número 2 vamos a hacer aquí otra cosa porque si no es teniano no va a parar aquí en la vida dejaron el almacén número 2 incompatible perfecto vamos a ajustarlo porque si no va a hacer mil viajes y aquí quedan ¿cuántas piedras? dos fíjate vaya cosa lamentable ya pues luego moveremos para allá pero vamos a dejar aquí los bloques de piedra perfecto cuando hayamos terminado lo de fuera que no sé cuándo va a ser porque voy a compartimentalizar esto 60 veces de hecho aquí debería haber compartimentos también para evitar que cuando salten se junten en un grupo si saltan por aquí unos y otros por aquí que no se unan esto cancelámelo que al final lo tiraremos abajo cuando tengamos eso listo pues igual empezamos a mover las piedras hacia el interior pero ahora mismo lo que hay que defender es la zona exterior esto me lo dejas en almacén número 2 ahí y así tú sabes Leo la cuenta que llevas porque llevas un jardín ahora en la cabeza que no te aclaras ya rapela que ya ya lo sé ya lo sé no te preocupes venga y esta piedra hay que moverla también transportar cosas Leo va a por una piedra perfecto tío y si te podemos ver unos bloques construir voy a construir unos tejados espérate que está que él mirando donde no debe ¿qué tal Phil? pues vamos a ver que aparece aquí detrás de este murete que lo mismo bien 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 tío vale vale habitación del pánico de roca natural es una cueva o sea bonito no va a ser a no ser que te guste vivir en una cueva claro si te gusta vivir en una cueva pues eso ya es otra cosa ponemos el tejado no es importante ahora ¿sabes? es más importante minar y extender el cable Phil voy a seguir para abajo si no te importa la peli tú sí que hombre tú sí que hasta que llegues abajo del todo y el cable que venga por aquí también a ver y luego que tire por aquí para iluminar todo el área así podremos si salen zombies por lo menos disparar con algo de luz que igual rompemos nosotros las lámparas pegando tiros puede ser posible pero mientras estén ahí muy bien pixi tía madre mía rapela venugos avances estamos haciendo yo que ya ya yo también y hay que deconstruir esto voy a poner a Phil al construir un ratito que le ayude va a ser importante cerrar ese perímetro que están los zombies ya 77 zombies en el mapa viene por aquí esto por qué más padeáis llevamos unos explosivos que explotan pues es la primera que te veo pues vas a darte cuenta rapela ¿por qué ves con explosivos? no sé los tenemos ahí atados en el cuerpo ya y esto ¿de qué forma traquean? vamos a aprender vamos a aprender algo nuevo muy pronto gente muy pronto de hecho puerta aquí otra por favor vamos a ponerla un pelín más allá del acero bueno vamos a ir viendo ponemos a Phil a construir rápidamente Phil sí 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 pero voy a hacer un tejado no me hagas tejado vamos a ver un momentito primo no me hagas tejado déjate el tejado sin hacer vale vale vente aquí vamos a trabajar ahí pixi también está viniendo a construir más luego la puerta esto tiene pinta de que avanzan por encima de los demás van ahí como el evangelista fíjate va a evangelizarnos en plan ¿ha oído usted hablar de los nianos que hacen un plas? pues no pero no sé yo si quiero y esto hay que tener construido también pixi en cuanto puedas vamos a hacer el tiempo pero despacito Phil voy a transportar unos bloques a los muros venga vale vale Leo ya se va a ir a investigar ¿no? Leo ¿dónde vas? a hacer más bloques ah no para llevar madera para meterla para dentro perfecto ¿qué vas a hacer? unos trozos de pizarras bien vamos a limpiar la cueva y hay que hacer más puertas aquí pero por ahora no me parece preocupante eso está iluminado con lo cual de día al menos no pueden aparecer de noche igual es otro jardín vale vamos a rematar todo esto y esto hay que tirarlo abajo ¿qué tal vamos? estoy un pelín alérgico igual te voy a poner la pausa porque si esto nudo con el micro abierto y lo mismo alguien le explota la cabeza sobre todo si lo estoy viendo con auriculares esto pixi ¿te has divertido hoy? hombre pero un montón no veas es que mi vida es un no parar vale pixi vamos a hacer una cosa va a transportar vale la puerta es importante después de construimos esto y cerramos este muro inmediatamente porque eso está abierto que luego pensar en hacer como una especie de de embudos pero invertidos no hacia arriba sino hacia abajo para que vayan entrando de a poquitos y nosotros desde fuera podamos hacer ¿cómo? eso vale leo vamos a ver tu trabajo ¿cuál es? tiene que mover material tío luego tiene investigación en transporte primero sí pero es que esto por aquí a nosotros no nos frena los zombies también pero es muchísimo tiempo perdido pixi allí Phil me llamo ¿te llamas Phil? ¿no? no te arrapela vaya confusión y no captamos tú y yo al final me parto la yo también me parto la caja los que explotan imagino que van a hacer flash cuando nos detecten onda mira otro señor agente señor agente ¿qué tal? pues aquí voy a ver la mampostería ¿dónde la tienes? ya te entiendo ya sé cuál es tu punto primón Phil dígame señor ¿dónde vas a hacer qué? a los muros ¿eh? ya vamos a hacer una cosa vamos a hacer vamos a crear un área nueva que va a ser temporal de hecho lo vamos a llamar así gestionaría temporal temporal ¿de qué decir? de un tiempo determinado pues por las mayúsculas que canta más temporal ok vale sí esto está bien flap y vamos a crearla para que trabajen de forma temporal aquí quiero que hagan esto ya aquí y aquí punto Pixi y Phil veníos aquí inmediatamente vamos a la zona temporal va que además se han comido se han divertido y ya toca hacer eso cuanto antes si es que siempre van a priorizar primero construir y luego de construir está hecho Ringworld así no hay problema solo hay que identificarlo mira aquí se ha juntado el hombre con la gana de comer viene otro señor agente esta vez no le tengo tanto miedo fíjate aunque vienen por ahí y teníamos que igual cuando entren nos arrepentimos un poco de las cosas me está encantando que sea así la serie tensa de las cosas de ser tío aquí no se puede hacer un murete pues ciérramelo por aquí mejor y una puerta no si la puerta la va a hacer el policía que tiene rapela yo ninguna claro vamos a ver la zona temporal si llega hasta abajo si para recoger los troncos filte recoger los tronquitos es que yo creo que no puedo filte que vas a hacer un garbellito no transporta la madera no hay lugar vacíos ya vamos a poner aquí una pequeña reserva entonces para poder mover la madera hacia aquí se nos viene otra vez la fiesta vamos a ver como acaba esto tenemos margen ahora tenemos más protección que antes lo que pasa es que el policía lo único bueno del policía esta vez es que no va a poder entrar del taco hasta dentro del todo va a entrar en una zona abrirá un buquecito irán pasando zombies poco a poco ahí que se van torpeando y todo eso y luego vemos pixi que tal pues aquí estoy trabajando no fil primero este si no vamos a liar la tontería vale venga ahí estamos que tal va el señor agente pues hombre aquí a ver los muretés este no lo va a poder tirar porque no lo reconoce a ver le mambotería pura y dura y ya está 94 zombies bien ahora estamos en una medida bueno ya veis ya han aparecido más de los que deberían bueno está bien tenemos este muro viene Leo a ver hacerlo Leo a ver si me sale a mí bien que suba un pelín nivel de construcción aunque lo va a lograr creo la alpaca me gustaría haber tenido los animales en casa sí totalmente pero bueno ya sabéis pixi perdóname que se deja el horario aquí puesto fatal esta es la zona segura pero la zona segura se va a restringir un poco más no queremos acercarnos que no nos detecten ahora que viene el de los muros pero está bien que venga tío me encanta que venga el de los muros al final estoy pillando hasta lo gusto que quieres que te diga es que eres más o que está rapera no pero además los comentarios de la serie son súper positivos dejáis un montón de comentarios cada episodio y de verdad os lo agradezco infinito me encanta eso bueno vamos a dejar aquí las perforaciones lo que sigamos a ir haciendo es cerrar el túnel con puertas intermedias aquí hay una puerta algo es algo hay que estoy tomando aquí al raso venga para dentro pregúntome yo una cosa no deberíamos cerrar este muro por aquí también por si viene el policía que tenga como muchas zonas y esto va a ser tiene que ser un poco laberinto vale tiene que ser cuanto más laberinto sea mejor para nosotros así que cuando se pueda me hacéis eso primos que hay bloque de sobra bien Phil me llamo Phil fíjate te estoy llamando hasta bien yo también me confundo Phil cuando te llamo Phil el conducto eléctrico no lo quiero poner pero el world light que es el muro la luz de pared si aquí venga vamos a hacer Phil donde vas a por unos tejados joder con los tejados como estamos que no nos dejamos no he dicho yo que ignoremos esto 10 veces o lo he soñado tío a ver a ver a ver como era esto era para adelante era para adelante me lo han contado venga tira tira para allá ahí te esperamos José Miguel bien luz aquí que no nos falte luz ahí perfecto Pixie vamos a ver vamos a hacer aquí puertas porque igual hay que huir por esta zona lo que me da miedo aquí también está abierto bien perfecto no está mal la cosa hasta que nos construimos el muro no podemos habilitar la luz no se puede poner como un proyecto si no está el muro hecho otra luz ahí Phil vamos a los muros y a las luces Pixie ¿dónde vas? construye un tejado pero vamos a ver no os he dicho esto vuelve siempre vamos a ver que no camorros ni me pongan ni me piquites vamos a hacerlo que abarque lo de abarcar porque si no va a tener que ir a demoler techos que ya existen ¿verdad? seguro pero que no con los techos aquí hombre vale Pixie venga vamos para atrás que no nos aclaramos ahí por lo que sea venga leo haciendo bloques ahí viene la conga estamos listos esta vez podemos construir esto de aquí primos es que se ha propuesto aquello primero ya pues igual tengo que volver a forzar la misma zona otro wall light aquí otra puerta también hay acero 219 es suficiente bastante de hecho puertas de acero vamos a poner aquí otra más a ver vamos a compartimentalizar esto pero fuerte va a quedar asimétrico porque esto es un número par pero en fin venga vamos ahí hacemos aquí otra puerta no vale la pena pues igual sí porque si entran aquí podemos asomar el hocico que es muy mala idea pero es una idea igual hasta otro muro más por acá será por muro primo vamos a volver a restringir la zona de trabajo vamos a hacer una cosa quiero que dejen de trabajar por un momento allí arriba así que la zona segura vamos a limitarla en este momento hasta ahí no más vale no vengamos aquí vamos a trabajar fuera que es muchísimo más importante vamos Leo trae los bloques ahí pixie durmiendo ay va ay va ya se ha violentado ay que huele al cerebro se violentan mucho cuando están juntos cuando ellos se juntan se vienen arriba como nos le pasa como a las personas se ponen ahí vamos ahí la maragunta y igual tenemos un pequeño lío no sé si va a dar tiempo a hacer esto y no sé si es el suelo no construible ahí no pues una línea aquí quiero más y otra puerta claro que sí o dos dos puertas una cerquita de esta zona y otra cerquita de esa más o menos algo así y aquí incluso otra más eso me apetece poco la verdad pero debería estar todo intercomunicado y aquí arriba otra tía de hecho esta puerta debería haber esta más arriba creo hay que a ver espérate que esto me lo han contado que todo lo he visto antes en una de walking ya no fuera y fuera dormimos todo genial porque dormir nos relaja un poco tenemos las puertas interiores hay margen esta vez creo para defendernos un poco tenemos todo el túnel lo que pasa es que a lo mejor alguien le muerde vamos a poner que le muerden a Phil que es el paciente cero y a que él le da todo igual mira estos se han quedado por aquí atrás se han dividido el grupo en dos bien lo único que las ambas de fuego pues hacen fuego y eso pues va a ser un poco problemático el área de segura el área de segura si es una zona de murcia en fin de comidas que tal pues hombre vamos escaseando con los casos ya pues igual hay que cocinar un poco Phil me llamo y vamos a ver comidas sencillas tenemos encima si, si y si esto nos salvó la vida el otro día Leo lo que quiero que hagas ahora en cuanto amanezcas primo es cultivar cosechar vale y luego Phil construir no primero cocinar y después construir importantísimo esto no nos falte de comer esto vamos a ponerlo para cosechar para que venga Leo haciéndolo rápido por ser que hay que salir corriendo pero esta base ya es más sólida si hubiésemos hecho estos muros de pizarra que lo haremos ya no se puede quemar con lo cual investigaremos los cócteles molotov que va a costar un montón de tiempo pero en cuanto los tengamos yo lo que haría ahora sería abrir aquí un joyo tiraría quemaría el muro de madera y dejaría que ardiese todo ostras espérate este ya voy voy yo sincronizado espérate que no nos va a tiempo ni a cocinar topetazo y al carajo no no esto es más pondería esto es sí que es más pondería fíjate muy bien pisis otra la puerta se me ha olvidado fíjate con las tensiones propias va directo va directo el ñano pues ya toca salir Leo está merendando ¿verdad? se llama desayunar cuando lo haces pronto por la mañana ¿tú llevas una comida encima? sí no no fíjate que se me ha olvidado como pillarlas yo tampoco pero he merendado hace poco ¿verdad? sí Leo está merendando vale pues ya toca ya toca lo que toca ah no o sea es llegar y decir aquí aquí lo dejo placa y a tomar por saco genial vale bien Leo estás desayunando terminando de desayunar ¿verdad? sí sí dímelo otra vez sí sí vale no sé si abrir aquí para que pasen o que tío o que pasen por acá vamos a intentar combatirlos en el túnel es larguísimo y aquí tenemos una zona donde podemos morir y con el solano en la cabeza sí es que dame un segundo esto va a dar fuerte igual es alergia al poliéste malo ese muro ya lleva un golpe o sea que va a caer inmediatamente abrimos aquí no vamos a dejar que se staken ahí atrás pero vamos a alejar de los muros rápido porque esto no va a dar tiempo a cerrarlo tampoco ¿verdad? no vale pues vámonos Leo Phil Pixie vamos para atrás con los arcos yo que se habrá perdido un poquito lo mismo ¿verdad? sí va a dar igual vamos a cerrar esa puerta inmediatamente vamos a venir aquí arriba podemos incluso recoger comida Leo recógete una comida primo una solo una solo ¿sí? ¿vale? sí sí vente aquí no te vayas no, no sí ya, ya a mí me pasa igual Phil le coge una comida también sencilla una y luego Pisces vale vamos a combatir esto de la mejor forma que no se nos ocurra lo voy a esperar dentro esta vez abrimos la puerta abrir la puerta es suicidarse ¿no? si abrimos aquella no tanto vamos, vamos por aquí vale ahora tenemos más margen para movernos lo que pasa es que vamos a llamar a todos los nianos y los que explotan fíjate han explotado me ha hecho gracia porque no ha hecho tanto daño lo malo es que la amenaza zombie va a seguir alta con lo cual van a seguir haciendo spawn pero aquí nos podemos mover y disparar desde acá que es muy buenísima cosa eso tenemos las armas de de si la de las que hacen vale y el arco llega más llega más rapela pues vamos a disparar con los arcos por ahora solamente por el alcance porque no me quiero acercar quiero estar súper cerquita de la puerta ¿vale? Phil tu arco hostia que mi arco es cortito como lo que tengo ya te entiendo un montón esta puerta que se mantenga abierta para poder nosotros salir en un renuncio cagándome lo días nos ponemos aquí en una línea de tres así en una línea de tres ay perdón es que claro me dice línea pienso en ay viene bien el poli vamos a acercarnos más vamos a disparar con el de fuego creo si vamos a disparar con el de fuego me parece a mí que tensa la cosa yo lo disfruto un montón o sea creo que me lo habéis dicho por comentarios se nota lo que yo la gozo de la serie y entonces la gozáis vosotros hay que terminar con el de mamá un poco de tiría pero ya a este foco a este madre mía es duro como un muro el niño no aquel vámonos para atrás para atrás para atrás para atrás mira Phil Phil yo es que no vamos no paro no me pongo a correr y no tiro cuidado pisis que estoy disparando ya te veo unos tirillos no vamos para arriba ¿vale? Leo tuve avanzando que tienes las piernas de un señor de 80 años por lo que sea vamos para arriba cerramos la puerta detrás de nuestros cerramos la puerta jodor bien esto es otra cosa esto es otra cosa ya me siento yo más seguro por lo que sea bien vamos a reducir la zona segura porque ya no es seguro esto ¿qué es seguro rapela? nada realmente muy poquita cosa lo que vamos a hacer va a ser prohibir estas puertas creo que es lo mejor ¿verdad? para que no salgan por aquí ni por aquí ni por aquí ni por aquí así los podemos dejar libres para que sigan haciendo sus cositas ¿qué hacemos ahora? abrimos no lo sé lo llamamos al muro que vayan saltando poco a poco igual saltan sin más vamos a ponernos todos aquí vamos a esperarlos cerquita que van a empezar a saltar que tienen como el ansia viva viene el policía vamos a por el policía tío en cuanto rompa que el muro sí 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 lo importante es el policía ahora mismo el poli la mampostería está por aquí ya la puerta la localizan es cierto la puerta pues hombre este es que va a abrir puertas pero va a tardar no no este ya lo voy a pegar aquí un golpe el muro lo que va a hacer es el muro que estoy especialista vámonos aquí y pararemos desde aquí sí en cuanto abran la puerta que podemos tirarlos abajo bien se han subdividido tenemos este grupito y el de aquí afuera nos ha enterado y la conga esta que viene ya llegará pero y este ya no va al solito este es que es independiente espérate que va a seguir al policía vamos a abrirte un joyo venga perfecto vámonos para acá otra vez vamos a bailar con ellos tío sin parar bien que se partan en grupitos es lo mejor que nos puede pasar creo vamos a acercarnos un pelín primos pero con cuidadito que si nos acercamos mucho estamos muy cerca ya disparamos este podemos alguno ahora en cuanto a en cuanto a su melócico vale lo corceteamos la puerta joder ya vamos a por lo primero es este este es fundamental que caiga pronto claro es que llevas ahí bastante disturbios y llevas de todo llevo el escudito y todo que anda que no es grande como mira se nos ve ni en la cara se ven los ojitos nada más por agujerito se que tiene ya pero no vas a durar mucho eh primón bien no si por la espalda se hace más daño creo que no ya la que bien perfecto este está puntito de ese de viaje además es de día combatimos con muy buena precisión mejor precisión que cuando combatimos de noche lloviendo con niebla y con yo que sé con todo lo que hay que nos foco oye cerebrico ya unos sesos un revoltico de sesos ya se acabó la fiesta primo ala libres primos primas vamos a prohibir esta puerta seguimos trabajando aquí dentro no van a romper esa puerta vamos a ponernos aquí qué tal de moral pues hombre bastante alta imagínate pensábamos yo morirme antes de ayer y algo estamos aquí dando la brasa vienen por aquí vale 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 perfecto pues aquí es que van como bailando pero bien se parten en grupitos tío eso es genial eso es genial esta puerta vamos a mantenerla abierta y la cerramos al salir vale para que esté siempre abierta y tengamos ahí un margen vamos a disparar ahí con grititos se dispara mejor claro que sí cuidado con el indiano este que se nos tira encima el rey este cuánto le falta vamos a morirse un rato de juego tengo tiempo bajo yo para atrás venga vamos para atrás vamos a cerrar esa puerta deberíamos haber hecho focus mejor para atrás para atrás cuidado bien hay que me muerden las orejas vámonos madre mía cómo ha salvado ha hecho sí se ha tirado para el lado y ha salvado muy bien primos bien 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 esto es otra cosa podemos asomar el hocico por aquí no sé por dónde van a tirar la puerta no creo si nos acercamos al muro nos van a detectar y nos van a seguir un poco creo verdad aquí huele aquí a cosas espérate un momento menos mal que dejamos este huequito para pasar vale están casi en casa pero no están en casa por mucho que ellos crean que están en casa estoy por disparar un poco aquí para algo para que vengan detrás de los muros no escuchan no tienden detrás de los muros vamos a venir por aquí entonces ya están tirándole la puerta y esta también vale este va a tardar más en tirar la puerta abajo creo cuerpo a cuerpo es no cuerpo a cuerpo no vamos a pelear jamás en la vida en esta serie por lo menos creo ¿cuánto falta esta puerta? bueno 91% no las tiran no atienden ahí vamos a abrir por aquí creo ya se van ya se van no venid por aquí por aquí dentro por aquí dentro que no nos detecten bien esto de hacer compartimentos es lo mejor que hemos podido hacer sin duda aquí ya tienen la puerta habéis propuesto poner puertas sueltas por ahí pero me parece un exploit entonces no vamos a hacerlo vale estamos bien así combatiendo de esta manera creo que no está yendo mal la cosa ¿qué tiempo llevo? 35 minutos madre mía cómo pasa la vida de rápido para estas gentes ya nos han pillado aquí ya nos huelen ¿verdad? es que Phil ¿cuánto tiempo llevas sin ducharte? hombre si no me pones el mod de higiene pues no me duchas la vida cuando lleve a lo mejor ya podemos seguir incluso libres por aquí trabajando tranquilamente ¿sabes? relajarnos un pelín jugamos al palito un ratico pues yo me llevo voy a cosechar un poquito ahí que además tengo los arroces ya casi listos cuando tienen la puerta en el túnel los esperamos primos ¿qué vas a hacer Phil? voy a construir un walleye pues muy bien primo eso es lo que hay que hacer ¿y el wifi no? ah sí ya llega el wifi oye poca broma el policial es el primero que hay que matar y ya voló y el que explota ha hecho daño pero no esperaba bastante más daño entonces colapso de Phil Phil ¿qué haces? pues limpiar un poco porque está hecho un jardín que me da toda la lágrima del mundo ya esto se nos vamos a olvidar cuando en 13 horas nos olvidamos de que murió ese J ese J ¿quién era? ¿la de las piernas de goma? no me acuerdo no atacan no hacen tanto foco en las puertas como yo esperaba hacen foco pero regular regular vale Phil a cocinar nada si ya estamos normalizando aquí la situación al final con la tontería fíjate vamos para arriba a disparar un poquito ¿Leo? pues hombre yo creo que sí a lo mejor ¿verdad? sí vamos para cocinar Phil tú cosecha un pelín más vamos para arriba y disparamos desde la puerta de hecho mientras Leo cosecha no podemos disparar con Phil y con Pixie desde aquí Phil está cocinando y es muy bueno que cocine pero nos queda una ración para cada uno así que asomamos aquí el hocico levemente levemente y vamos bajando gente ahí a ver venga vamos a tirar de galactonianos hacemos foco si queréis primero en los que vienen primero en los que vienen después si tiramos a uno tiramos a uno si tiramos a dos tiramos a dos y así va la cosa oye que pues vámonos para atrás chapa cierra el portón joder vale se cerró la puerta perfecto y vamos a ir bailando para arriba y para abajo Leo que haces ahí estoy esperando y que esperas pues hombre no te lo sé decir esperando nunca he visto esto de esperando que esperas Leo a ver si se mueren todos los golpes y se dejan de vivir no van a parar sabes que no van a parar están perdidísimos estos ni yo no sé igual lo veremos de haber hecho otra puerta más vamos a venir por aquí subamos el hocico todo el rato y disparamos un poquito más la puerta está al final qué coraje de puerta qué sólidas que son es acero metálico abrete aquí la puerta asomamos el hocico por aquí pero cuidado la forma de asomar el hocico es no es la mejor Phil vamos a ver vamos a definir esto bien Leo tú a la puerta ¿quién anda más despacio de todos? vamos a investigar esto para tenerlo claro de cara al futuro 2.12 Pixi tu velocidad actual es 2.62 y Phil será tres y pico 3.60 o algo así 3.52 vale con lo cual Leo tú te paras aquí en la misma puerta vamos a ver Leo tú te paras aquí en la misma puerta Pixi se para aquí justo delante de la puerta y Phil se para aquí ay yo más lejos sí pues vaya jardín y así Leo mantiene la puerta abierta ¿verdad? sí hombre hacemos foco o desfoco al finito al finito que los otros se encuentran un montón un tiro en la cabeza otro muerto vamos para adentro corre, corre, corre tira para adentro cuidado Pixi vale genial esta va a ser la forma esta va a ser la forma va a ser tedioso pero vamos a conseguirlo Phil aquí vamos además a respetar el mismo ajuste todo el rato y lo veo aquí en la puerta dejemos que deambulen deberemos a lo mejor hacer foco al niano este por lo que sea que está como más cerquita vale Phil me llamo Phil me cago en Ross que sí, que sí aquí a ver Leo no se iba a disparar otra vez no se iba a dar tiempo tiramos todos para atrás ¿cómo lo veis? ahí va bien tío sí deberemos haber dejado matices en ciertas las puertas hemos aprendido una lección mariosa para indicar al siguiente ataque es que hay un niano detrás de la puerta eso ya va a estar más complicado porque ahí no mira se va se va para arriba se va para arriba que no se aclaran tío es que son malas gente pero no se entiende mucho saltáis el muro bien tío así va a ser la cosa me está gustando un huevo ¿qué queréis que os diga? abrimos la puerta para abrir sí venga pero foco foco al más cercano y vamos dividiendo foco y subfoco ¿cómo? vale otro panza arriba venga otro más prefiero concentrar el fuego porque si no vale patento otra vez vamos bajando aquí hay unos cuantos cadáveres ya genial 82 zombies nada más de aquí se ha quedado la puerta pillado ¿eh? se ha quedado ahí muñeco que no se nos han colado tres a lo mejor ostras loco leo corre Phil primón dispara desde aquí pixis ostras pues esto no me lo esperaba te hemos apurado muchísimo ¿o qué? hombre que te cuento rapela es que es fácil de ver leo tú sigues avanzando un poco ¿verdad? sí vamos hacia el túnel largo leo corre corro más que yo pero pero a malas penas ya te veo vale ahí va la armadura nos salva tío menos mal que la armadura protege de los mordiscos van a partir el fémulo menos en dos pedazos disparamos en el túnel cuida a ver si vamos a matar a alguien ala perfecto leo tú sigues ¿no? sí pero estoy aquí haciendo la finta para que no me revienten los compañeros ya aquí perfecto vamos retrocediendo poquito a poco y aquí aquí le ganamos creo Phil tú es que el arma de Phil dispara muy rápido pero no es tan rápido 14 horas le quedan ganando este todavía le queda mucho vamos aquí Phil yo guardo la puerta ole que somos unos magos leo tira para atrás pixi tira para atrás un pelín que tú acabas de disparar tienes cooldown ¿qué es ese? ¿cudo de cooldown? Phil vete moviendo que va a tirar pixi imagínate disparar en un túnel de un metro de ancho con un colega andando te agachas imagino yo que sé perfecto vámonos vamos a por más va madre mía que ganas esto sí ahora sí que va muy bien me gustaría como tener una posición ahora sí reconstruimos este muro el niano que es pero está por allí que no se nos aclara mucho como no está el de la mampostería es que el de la mampostería parece que los guía parece que sabe exactamente hacia dónde que ir leo te ponemos en la puerta como siempre vamos a repetir la movida ir aquí pixi tú te asomas un pelín y Phil se asoma del todo tampoco hace falta fíjate si leo se queda aquí pixi se pone aquí y Phil se pone delante podemos disparar es como apoyar el arma en el hombro de tu compañero o algo así o compañera no me entendéis espérate que empiezo yo aquí tirando unas balicas otro tiro en la cabeza perfecto vamos a hacer foco a este niano que esté eso más blandito además está bastante tocado en cinco horas se te va a caer enseguida vale foco al niano este que tiene un cuerpo que padecen dos dan mucho miedo porque son mucho más duros vamos para atrás otra vez yo sé que a lo mejor no es la mejor vale y que hemos estado a un plis plas de liarla todo fuerte pero esto es una estrategia ya que está funcionando esto es algo que no hemos tenido hasta ahora estos nianos están ahí ostras como se esconden parece que les da corte salir si vamos a acercarnos aquí otra vez y estos nianos son demasiados pero nos acercan a los muros vamos a asomarnos aquí otra vez vamos a hacer la misma tío creo que es la bueno aquí ya tiene que cambiar el ajuste tenemos que hacerlo un pelín distinto porque aquí sí que hay que asomarse de verdad pixi eres tú correcto ahora a pelir vale y Phil tú corres un montón me va a tocar a mí y arreglarme la vida todo el rato es que eres el paciente cero te acuerdas que te has mordido y no te has dicho nada ostras de verdad al final lo pienso y digo ostras no estaré lloven venga vamos a por este niano que es más grande cuidado que no estés por aquí más ala esto ya está hecho primos vale genial genial esto está muy bien hay bloques en casa correcto que hay bloques pixi te vienes hombre pero vamos cagándome lo días que te cuento Jorge Miguel vámonos para acá pixi Phil te vienes sí sí me voy me voy yendo pero para ir hasta aquí vamos a construir eso Leo que haces cosechas hombre voy a sacar los serums que luego si no huele a fortísimo ya es verdad tío 38 serums se van a acercar estos nianos no no creo no sé si nos localizan o no a ver si pixi se cierra este muro ya tenemos ahí otro pequeño margen esta puerta no me la toquéis por lo que más queráis esta puerta es es mal Phil intentó coquetear con pixel a exagerar su propia honestidad sabes que es súper honesto pixi sí se te nota se te nota en la mirada bien y las puertas vamos a dejar así que las tumben un poquito que les hagan daño no hay problema con eso tío igual cuando esté esto cerrado ya no saben entrar ni salir igual deberíamos poner aquí otra puerta más o aquí y la mampostería pues ya la cerraremos cuando baje un poquito la amenaza que hay gente pero no hay tantos así que es verdad que hace un poco la puerta aunque no haya nadie detrás por esto es un cheto poner si pongo aquí una puerta aquí otra y aquí otra ya no se juntan pero claro vaya trampa más gorda tío no me gusta hacer ese tipo no es trampa o sea si lo hacéis vosotros en vuestras partidas me parece genial no criticaría nunca eso pero no me veo yo haciendo no me veo yo haciéndolo sinceramente para dónde es acelerar el tiempo incluso si pasan por la puerta lo mismo de antes bien esto para mí sí que es un avance esto es para mí sí que es avanzar lo otro era sobrevivir pero esto ya ha venido el policía y ha sido bueno espérate que viene el día no este ala a tus amigos no les haces daño poquito no ves que la metralla no no taladra claro bien lo único que estos se van a juntar aquí van a empezar a saltar los muros aquí vamos a tener que salir a limpiar por eso habrá que romper aquí construir otra puerta pero primero cerramos este área y luego hacemos un joyo ahí Leo ¿qué hacemos? estoy sacando serums aquí como todo el rato ya bien porque eliminamos a los zombies tío Leo ¿podemos sacar más serums antes de que se contamine esto tío? es que luego va a oler súper mal y esta puerta mantendremos abierta también ¿vale? venga sí Leo sácate eso madre mía con mis 80 años lo que estoy trabajando aquí no te ha escrito ya tío tienes razón y lo de las puertas hacen foco y les han dado golpes pero ahora mismo es como que tampoco están están súper tranquilitos ¿no? no tanto como están un pelín alterados pero no están en furia loca furia loca es un es el siguiente nivel la furia normal y la furia loca sombrero señorita de piel de pájaro ya igual para Phil puede ser Phil igual te lo terminas poniendo me hacía bastante ilusión la piel aquello cuanto más eso mejor yo creo que es mucho mejor que antes tío 46 minutillos lo dejamos aquí ok hay que salir a por esto ni ya no vamos a cerrar esta zona de aquí fabricando brokers con Leo Leo perdóname de hecho quedan 7 raciones está bien vamos a ponerle esto así así que fabrique primero unas movidas con un 1 ahí cerramos esto definitivamente incluso si podemos esta zona también lo que hemos aprendido de antes es una cosa fundamental y es cancelar esto cancelar esto esto también esto también vamos a mover las puertas cuanto más lejos unas de otras tanto mejor porque nos permite mucho más margen de hecho cancelarme eso también vamos a cancelar esta puerta vamos a separarla lo máximo posible porque podemos ir de una a otra tirando sin parar aquí una puerta puerta y puerta vale y el muro lo cerramos por aquí arriba primos estamos ahí y una vez que esté esto cerrado podemos asomarnos aquí abrir un hueco empezar a tirar y limpiar esa área si 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 esto es una estrategia y aquí tenemos ya la habitación del pánico tenemos un túnel larguísimo en el que podemos combatir podemos hacer lo mismo de antes el que menos corre es que me gusta mucho que un ancianito y que le falta una pierna y una mano para no haberse convertido en zombie no se la cortamos por gusto se estén pudiendo defender y podemos aprovechar que unos corren más y otros corren menos y estamos más o menos sabiéndolo llevar bien no ha muerto todavía nadie desde que murieron los locos aquellos en aquel mapa que se fue todo al carajo así que yo contento por esa parte una carpintera una carpintera del grande elenor lauf lauf ¿cómo? lauf 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 perdóname que te he leído fatal que arco lleva es largo no es corto pero no sé no sé usarlo lo llevo para intimidar trotadora es que corre un montón tío ojalá poder implementar un personaje como este no sabe disparar fabricación cero trabajos manueles que incluye transport yo limpiar y todo eso no pero hacer lo que queráis puedo hacer ya es que tía camina súper rápido cinco por segundo lo intentamos en el siguiente incorporarla lo intentamos fuerte creo que podemos tío es súper arriesgado de hecho si cancelamos este bloquecito no pero este si lo cancelamos y ponemos ahí me faltaba material ponemos una un muro de arenisca vamos a intentar pillar a esta chica la capturamos presa en plan ¿te quieres quedar con nosotros? no y así y corre un montón nos podría servir muchísimo para abrir puertas para no sé para jugar contra ellos los zombies no corren casi puede ser interesante eso en fin gente lo vamos a hacer para ser dejarlo por aquí nos veremos en el próximo que será dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por los comentarios por los likes estoy disfrutando y os veo disfrutar vosotros y disfruto el doble así que el placer es mío chao guapers